Música Para mi esta pelea significa todo Acá en Estados Unidos tengo que demostrar que hay solo un gallo Pues primeramente una pelea muy dura, muy fuerte porque el gallo es un gran peleador Pues va a ser una pelea muy buena, yo no me confío, yo sé que es un rival fuerte Es la pelea que estaba esperando La fuerza también para aguantar golpes la tengo y pues vamos a demostrar un buen boxeo para toda la gente Es una gran manera de lanzar la pelea, no solo esta pelea, pero en dos semanas Es el todo por el todo y precisamente por eso me preparé a conciencia para dar lo mejor de mí este 8 de septiembre Pues el gallo va a ganar, el gallo en México, el gallo en Estrada Soy más boxeador, me gusta más boxear y utilizar mis recursos Así que yo soy un poco alto para la división Utilizo más lo que es mi distancia, mi boxeo Pues vamos a ver como sale él, yo me acomodo al rival, siempre estudio el rival Si sale de primero a tirar golpes vamos a montar también, yo también se tira golpes Pues si se presenta al local lo voy a aprovechar Tengo muchas ganas, vengo muy bien preparado y con ganas de buscar al local Si arriba del ring lo van a ver, yo creo que aparte de mí de él, ¿no? Los dos somos mexicanos y yo creo que uno de los dos quiere ganar ¡Chao! Partido de la Tía De un comprueble en México Gracias por ver el video.